Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía utiliza su teléfono personal, un viejo Samsung Galaxy 3, que representaría grandes riesgos de seguridad. ¿Otro gran riesgo de seguridad? Dejar que Donald Trump sea tu presidente. Trump emitió una orden ejecutiva, dando luz verde a que inicien las labores de construcción del muro, que separará a Estados Unidos de México, para pagar el proyecto de 15 billones de dólares. Anunció también un impuesto a todas las importaciones mexicanas. Así empieza la gran guerra del aguacate del siglo XXI. Chipotle y Taco Bell serán los campos de batalla. Marquen sus calendarios. Este es el principio del fin. En realidad, es difícil reírse de Trump cuando el gobierno nicaragüense lleva 10 años haciendo cosas muy parecidas. Trump nombró asesor de la presidencia a su yerno. Ortega le da empleo a toda su familia. El asesor Steve Bannon declaró que los medios son enemigos y deben callarse. Rosario Murillo hizo lo propio con su estrategia de comunicación. Trump denuncia fraudes electorales sin pruebas. Ortega denuncia fraudes electorales sin pruebas. Trump quiere construir un muro con su vecino del sur para evitar migración. Ortega construyó un cerco militar. Uno es un millonario que no revela el tamaño de su fortuna y el otro también. Así que, pueblo norteamericano, si quieren saber cuál es el futuro de su país, vean para acá. El comandante Daniel Ortega asistió a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, con la misión de demostrar que él no sigue los patrones de la moda. Él impone la moda. Todos los jefes de estado asistentes vistieron guayaberas blancas para la foto oficial, pero el comandante no se despojó de su chaqueta azul. ¡Qué manera de llamar la atención! Una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Si me dices cuál es diferente de las otras, has adivinado de verdad. Es el nuevo look conocido como la mosca en el atolillo. Ponete las pilas, Miss Nicaragua. El comandante aprovechó para reclamar que Inglaterra devuelva las Malvinas a Argentina después de dos siglos de dominio colonial. Es una gran cosa ver cómo el presidente defiende la soberanía de otros países como Puerto Rico y Argentina. Eso quiere decir que, eventualmente, reclamará la soberanía de Nicaragua y pedirá la anulación de la ley que se la entregó a Wang Jing. Ah, no. Esa ley la promulgó él mismo. Olvídenlo. La vicepresidenta Rosario Murillo prometió la construcción de la carretera costanera, un proyecto que diseñó pero no pudo ejecutar la administración de Enrique Bolaños. El gobierno espera que el movimiento de tierras de la obra levante suficiente polvo como para que queden sepultados para siempre los recuerdos de la refinería del supremo sueño de Bolívar, el canal interoceánico, la represa de Tumarín y el puerto de aguas profundas de la costa caribe. Y para finalizar, Fidel Moreno mostró los avances en las obras del estadio de béisbol de Managua, lo que llevó a todos los zorros con la pelada de la capital a pedir amparo ante la Corte Suprema de Justicia. El pueblo unido jamás será vencido. Justicia para el zorro de Rivas. No, no ese zorro, este otro zorro. Buenas noches.